¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. Dura 23.50 la versión que estoy viendo yo, pueden verlo conmigo de cualquiera de los sitios que recomiendo en el tuit fijo mi Twitter o el que ustedes usen personalmente. Asegúrense nomás que la duración sea la misma para estar sincronizados. Estoy poniendo los subtítulos sueltos, como siempre, para que si lo necesitan sepan por dónde voy, pero no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. Si me escuchan hablar raro es porque tengo una llaga muy dolorosa en la lengua y me duele al mover la lengua, por ende, con lo esencial que es para hablar, me sale así. Y ustedes dirán, ¿por qué no esperas unos días para sentirte mejor? Porque hay cosas que se acumulan, se acumulan demasiados y no tengo tiempo de sobra para después grabar todo junto. En fin, gente. Capítulo anterior, confrontación de, mejor dicho, sí, confrontación podríamos decir, ¿no? Entre Deku y Sir Night Eye. La cosa es que hay que hacerlo reír, cosa que no parece fácil. Deku sacó su mejor truco, pero Sir Night Eye lo tomó como que... ¿Estás haciéndole burla a All Might? En fin, veamos cómo sigue la cosa, gente. Le reitero, me disculpen si suena extraña mi voz, si pronuncio extrañas algunas palabras, pero... Es así la cosa. Comenzamos en 3, 2, 1 y... Play. 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 Un rito Que no es tan fácil como suena, ¿no? La pregunta que me hago es ¿A mí yo ni siquiera le causó gracia El chiste que intentó hacer de Q? De a poco este opening va creciendo en mí Pero de a poco Ah, quiero ver a Nijire en acción Amo su traje como heroína, ¿no? ¿Cuál era la habilidad de Sir Knight ahí? No me acuerdo Oh, Dios Los detalles Mm-hmm Oh, Dios Oh, Dios Ah, Dios Super específico Oh, Dios Podrías haberle dicho que sí Más o menos 50-50 Uh, será, lo va a llover, coño Todavía no llega a grabar ni un video Pero... Pero... Bueno, eh... Uh, la presión ¿Le error a propósito? ¿Le error a propósito? Oh, 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 oh Claro, ¿qué tenés vos para ofrecer? ¿Entonces? Oh, Dios Este tipo de pruebas me recuerdan tanto a... ¡Fuckin' kagashi ¡Fuckin' kagashi! ¡Fuckin' kagashi! ¡Fuckin' kagashi! ¿Y? ¡Fuckin' kagashi! ¡Fuckin' kagashi! ¡Fuckin' kagashi! Está metiendo presión ¿Cuál era su... Su habilidad? Explícalo, no me acuerdo Oh, qué buena toma Predicciones Actúa sin pensar No sé Oh, qué buena Puede ver el futuro, qué onda No me acuerdo Ok, previsiones Previsiones No me acuerdo Sabí Lo sabe No lo habías dicho vos mismo No es momento Que se lo digas Eso No te olvides Bueno, la determinación está Por lo menos Está bueno que no decayó Deku con todo lo que le dijo Logró mantener la determinación Necesitas superarte Ah, pero cómo hacer algo al respecto La sonrisa La sonrisa Oh ¡Eso! ¡Vos lo dijiste! ¿Condiciones? ¿Cuáles son estas? ¿Que lo estoy mirando todo el tiempo? No sé Es una buena idea No es una mala estrategia para ser improvisada ¡Auch! Pero en un momento lo llevó a shockear con lo que dijo ¡Fala! ¡Fanático! ¡Auch! ¡Respito! devolverme mi preocupación pero es un tipo interesante ah qué bueno que estuvo básicamente bueno hay que probarlo que en otros lugares o suena cool oye quién es interesante diseño aunque se ve lejos o bueno esperemos bueno entiendo por qué quieren ir antes pero ah coño ok sinceramente entiendo por qué dejar que DQ vaya con Mirio pero creo que el profesional debería mostrarle oh este es un track eso suena difícil oh wow queda bastante tiempo aún descontando el ending por lo que seguro hay algo quiero suponer ah que ciega ah definitivamente definitivamente de mis endings favoritos de la temporada nada nada más y nada menos que por Sayuri se me metió algo en el ojo creo a ver oh ella no recuerdo su nombre oh 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 qué forma de empezar a trabajar ¿no? qué forma de empezar una jornada nueva de trabajo oh my god bueno gente si les gustó la reacción agradecería demasiado que no olviden dejar un like comentar y si son nuevos al canal suscribirse eso fue todo chau chau